Si fuera tan fácil no estarías sufriendo, llorando en tu psiquis, gritando en silencio Ah, queriendo bajar, deseando descansar, liberarte del paso que te hace desmayar Olvidar por completo que viene otra subida, matura más letal, una trocha suicida Si fuera tan fácil no estarías madrugando, viendo como el día se te va aclarando Sales a montar, solo engañada, la puta pereza no está invitada Anímate a rodar, sal a pedalear, empieza a reclutar y luego a retar Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría El ciclo y un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría El ciclo y un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas Si fuera tan fácil no estarías aguantando, ver como los otros se te van pasando Bebeando, luchando, miércoles apretando, sintiendo ese dolor que te va quemando No pares y que debes continuar, al menos una rueda debes encontrar Chipar, aguantar y luego rebasar, sigue pedaleando no mires para atrás Si fuera tan fácil no estarías gastando, endeudado, empeñado, el repuesto y comprado Uniformes de ciclismo hay en tu desván, tiene menos ropa para ir a dominar No beben otras noches no quieres rumbear, se te nota en tu cuerpo que no quieres parar A rodar, solo rodar, no quieres parar Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría El ciclo y un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría El ciclín un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas